Ahí no vamos con el siguiente tema y este tema vamos a dedicar hasta allá a la Unión Americana Especialmente vamos a dedicar por allá a su hija de mi sobrino Pablo A la señorita Elizabeth Velázquez Domínguez que se encuentra allá en la Unión Americana Que cumple años en este mes de la patria, mes de septiembre del año 2015 El tema dice hasta allá y también por ahí para su mami, dice así, vamos Y no más por recenas, aquí termina aquel cariño que siempre fue No más por nada, por un coraje, por mala entraña que solo sé En un botimbo, los dos subrimos, los dos nos dimos felicidad Hoy por el celo que tú me tienes, aquí termina nuestra amistad Cuando despiertes de ángel letargo y ya no encuentres nada de mí Irás queriendo sin rumbo vivo, irás llorando pobre de ti Pero mis besos, mi amor y mis brazos, irán buscando a otra mujer Si me enseñe, que si me quiera, que si me pueda compadecer Cuando despiertes de ángel letargo y ya no encuentres nada de mí Irás corriendo sin rumbo vivo, irás llorando pobre de ti Pero mis besos, mi amor y mis brazos, irán buscando a otra mujer Que lo que se le, que si me quiera, que si me pueda compadecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!